Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World Tenemos las noticias más relevantes del mundo de FIFA eSports en su versión 20 Así que quédate, vamos a checarlas En primer lugar tenemos que la demo salió el día de ayer Te puedo decir sinceramente que noté un juego muy similar a FIFA 19 Es verdad que en la beta noté un cambio radical en temas de defensa y en temas de regate Pero aquí en la demo he notado que esos cambios pues básicamente han desaparecido Y siento honestamente un FIFA 20 muy muy parecido a FIFA 19 Tomando en cuenta también que los regates pues ya básicamente no están tan chetados Eso lo hace más interesante, pero sí que en tema de jugabilidad y tal Lo siento muy parecido a FIFA 19 Sin embargo me gustaría saber tu opinión acerca de esta demo Que te ha aparecido, como la ves, que regate chetado has notado Yo por mi parte he notado que el regate que estás viendo a continuación O el skill que estás viendo a continuación está roto Si es verdad ya no tenemos el tornado pero tenemos este skill Entonces ese skill también he visto que varios lo han hecho Y pues parece ser que es un skill de esas rotas que va a estar en FIFA 20 Así que tener cuidado muchachos Pasamos a la siguiente noticia y es que el tema de eSports FIFA 20 Ultimate Team Ya está siendo novedad y está siendo tema tocado por muchos youtubers Entre ellos los grandes de allá de España, DJ Mario, Cacho y tal Han estado en algo que se llama el EA Game Changers Que básicamente es un evento donde patrocina eSports FIFA a estas gentes Para que puedan ellos llevar contenido primeramente a sus canales de YouTube Y mostrar pack openings, cositas ahí de Ultimate Team y más También tenemos otros youtubers como Bateson o Castro Que ellos básicamente son canales en inglés Pero también tienen cositas interesantes que destacar Así que si quieren ver más de FIFA 20 Pues chequen sus videos, realmente no hay ningún youtuber pequeño en esos eventos Y pues como fan de FIFA pues es interesante ver Qué es lo que hacen, los sobres y tal En otras noticias tenemos el último equipo de la semana de FIFA 19 Esta noticia realmente no es tan relevante Sin embargo la compartimos aquí en este video para no dejar pasar el dato Y en la recomendación del día de hoy te recomiendo el video que acaba de subir el señor Alke Disculpen si soy muy pesado con los videos de Alke o que lo recomiendo mucho Pero es que la verdad es muy bueno y creo que tiene información Que nos puede servir demasiado a nosotros para empezar a checar en Ultimate Team Como yo lo había mencionado en videos anteriores Hay formas de hacer plantillas muy económicas para empezar a gastar esas 10 horas de EA Access De la manera más oportuna y correcta posible Él explica aquí en su video básicamente cómo crear plantillas baratas pero chetadas Como puedes darte cuenta él está en Foodwiz Lo cual es una plataforma que ya tiene ahí datos de FIFA 20 Jugadores en FIFA 20 Obviamente no tiene todos igual Foodbin ya tiene ahí temas para estar creando plantillas en FIFA 20 Así que yo te recomiendo que cheques el video de Alke Y mediante estas aplicaciones te crees 3 plantillas únicamente que tú sepas Puedes tomar como referencia las que él comenta ahí Incluso checar mi video anterior ahí podemos ver plantillas que recomendamos Pero si o si créate una plantilla únicamente para ti No la compartas para que así no sea tan difícil conseguirla o tan cara Bien mis amigos pues esto ha sido todo por mi parte Espero se encuentren de maravilla Pasen un excelente día Una disculpa por no poner cam Lo que pasa es que hoy sí me siento un poquito mal y estoy en la B Por lo tanto no puse la cam Pero pues nada amigos espero la información que les haya gustado Ya sabes si te gustó el video dale tu like Si no estás suscrito suscríbete que tenemos más contenido en FIFA 20 Y pues nada un abrazo y cuídense mucho hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!